Desde aquel entonces, el Partido Revolucionario Institucional organiza la clase obrera, naciendo nuestra Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que desde aquel entonces, a más de 70 años, es organización adherente a nuestro partido. Posteriormente, en un afán de organizar a las personas dedicadas al campo, nace la Confederación Nacional Campesina, la CNC, para posteriormente tratar de darle forma a una organización en donde cumplieran todos aquellos ciudadanos que no pertenecían a la clase obrera ni a la clase campesina, naciendo así la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Sin embargo, somos testigos que las sociedades avanzan, las actividades cambian y cada vez más la actividad comercial, la actividad empresarial, forma parte sumamente importante y decisiva de nuestra sociedad. Es por eso que nuestro Partido Revolucionario Institucional, a nivel nacional, ha formado el Instituto Político Empresarial. En Tamaulipas reconocemos la sensibilidad de nuestro dirigente, el licenciado Lucino Cervantes Durán, quien ha dado todo su esfuerzo y apoyo para la integración del Instituto Político Empresarial en los 43 municipios de nuestro estado de Tamaulipas. Dando así el espacio a una de las clases, a uno de los sectores más importantes y decisivos de nuestra sociedad.